La Asociación Uruguaya de Pymes Lácteas y la Universidad Tecnológica están comenzando a implementar una bebida a base de lactosuero. Que representa un viejo anhelo dentro de Upil, que es justamente avanzar en lo que tiene que ver con investigación, desarrollo e innovación en productos. El proyecto es llevado adelante en conjunto por tres pymes lácteas de Colonia y una de San José, siendo la primera vez que se da una alianza de este tipo. Poder trabajar con el sector productivo y local, y más con pymes y un grupo de pymes, la verdad que es un hito para nosotros. El proyecto es todo un desafío, si bien tenemos una previa, digamos, sobre el desarrollo, sobre hacia dónde ir y cómo ir, para nosotros también es un gran desafío. Y bueno, esperamos poder implementarlo en este plazo de este año que corre y ya el año que viene tener una vida en el mercado. La iniciativa que busca aprovechar el suero de la leche, que hoy es un desperdicio para la industria, recibirá apoyo económico de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a través de la selección de una convocatoria de economía circular. Nuestro país apunta a la descarbonización y para eso tenemos que tener mejores procesos. Eso significa que este tipo de proyectos que habla y mira la industria desde la circularidad y que además nos permite desarrollar productos que tienen un valor agregado muy interesante, como los superalimentos, son para este ministerio muy importantes. La unidad pymes de la Intendencia de Colonia realizó un estudio de mercado que determinó buenas perspectivas para el producto. La empresa que nosotros contratamos para desarrollar este estudio de mercado nos hizo un trabajo muy interesante, la verdad. Se espera que el proyecto pueda generar, además, mano de obra local. Nosotros somos empresas que estamos en todo el Uruguay, en zonas más pequeñas y no sé qué, y de nosotros, con nosotros trabajan pequeños productores, somos importantes, entendemos, para las economías locales, etc. Y bueno, esta es una idea de poder conseguir rentabilidad para la empresa y trabajo para nuestro pueblo y nuestras ciudades. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.